Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Sala y esto no es país para viejas. Hoy te traigo la receta de pollo braseado en cacerola con muy, muy poquitos ingredientes y que vas a flipar como queda de rico. Así que vamos al lío porque esta receta es tan especial que no me quiero enrollar. Te cuento. Solamente voy a usar dos cucharadas de aceite de oliva que ya las tengo aquí. Dos cucharadas hay. Así. Vamos a remover que se extienda bien por todo el fondo. Y te cuento. A ver, ahí, que veáis bien, hombre, ya. Aquí tengo dos pedazos de murlaco que los voy a colocar de cual y tal, de tal manera que quiero que me quepan los dos. Hombre, ya. Venga, pongo primero uno. Así, es que esta cacerola parece pequeña, pero la amarilla la he probado. Suelto el platito y voy a poner el otro, a ver, pues así, más o menos, ¿no? Venga, ahí están los dos murlitos de pollo. Voy a salpimentarlos y me voy para el fuego. Como digo, siempre, fuego medio-alto hasta que la piel esté bien doradita. Voy a echar la pimienta. Que serán aproximadamente unos 4 o 5 minutos por cada lado. Quiero darte bien temperatura y tiempos. 4 o 5 minutos por cada lado. Fuego medio-alto. Han pasado un par de minutos. Ya le he dado la vuelta, pero lo voy a poner otro par de minutos por este otro lado otra vez. En total, ya digo, unos 4 o 5. Mi litro tiene un 12 y lo tengo puesto entre el 8 y el 9. Así que venga, que cuando ya lo tenga doradito, continuamos. Pues una vez que ya lo tenemos doradito, ya digo, 4 minutillos por cada lado, le vamos a añadir 50 mililitros de vinagre de Jerez. Aquí lo tengo. Vamos a esperar, una vez que lo echemos, fuego mínimo ya. Y una vez que lo echemos, vamos a esperar a que pierda ese olor tan fuerte a vinagre. Ahí está. Ahora mismo ya tengo puesto el fuego al 4, ¿vale? Lo he bajado del 8 a 9 al 4. Ya lo tengo y le voy a añadir... Puedes añadirle las especias que a ti más te gusten. Yo este, porque como tiene de todas, me encanta hierbas provenzales. Y voy a añadir así un par de cucharaditas, que tenga bien de sabor, porque esto es todo lo que va a llevar. El aceite, el vinagre y las especias. Sin más. Venga, a esperar un poquito, porque ahora mismo tiene un olor muy fuerte. Vamos a esperar que evapore unos segunditos. A ver, ya va perdiendo el olor. Nada, es unos segundos, ¿eh? Ni cambio ni corto. Ahí está, ¿veis? Y lo tengo en el 4, o sea que no ha perdido la temperatura de la cocción. En este momento voy a tapar. Ahora lo que va a hacer es que se va a hacer en su propio jugo y lo voy a tener aquí 40 minutos, de los cuales cada 10 voy a ir moviéndolo. Y dándole la vuelta, cada 10 minutos. Y en total, 40. Y prácticamente tenemos la receta. Y de todas maneras, te voy a ir enseñando, ¿eh? Bueno, por cierto, quiero enseñarte el vinagre de Jerez, que yo uso. Es este, de Mercadona, y me encanta. Creía que no tenía. Había comprado una botella y resulta que tengo, ahora tengo dos. Yo y mi cabeza. En fin, ese es el que yo uso, que es delicioso. Han pasado los primeros 10 minutos. Con mucho cuidadito. ¡Eje! Ya no bebéis. ¡Ay, por Dios! Huele fuertecito el vinagre, ¿eh? Bueno, pues le voy a dar la vuelta. 10 minutitos vuelta, 10 minutitos vuelta. Y así, ¿veis? Va cogiendo colorcito por el vinagre. Esto va a quedar, y mirad, el caldito, ¿eh? Como suelta el pollo, siempre suelta juguito. Pues estupendo. Vuelvo a tapar, 10 minutitos, y así sigo. Hasta 40. Que miraré en 40, si está bien hecho. Si no, pues lo dejaría 10 minutos más. Te parece que no me lo voy a comer crudo. Le acabo de dar la vuelta, y estos son los últimos 10 minutos que lo voy a tener. Una cosita, si luego queréis que la piel quede con más colorcito y más tostadito, destapáis. Y lo ponéis a fuego un poquito más fuerte durante unos 3 o 4 minutos, que es lo que yo voy a hacer. Así que luego ya te enseñaré la presentación, porque esto está volado. Rico no, lo siguiente, lo voy a poner en un platito y voy a recoger todos los jujus que han quedado ahí, porque vamos, esto tiene una salsa de toma, pan y moja, y luego chúpate los dedos. Madre mía, mira, te vas a morir de envidia, ya te lo digo yo, como huele. Tengo aquí, mirad, la salsa, moverla un poquito, ¿vale? Porque se queda grasina por encima. La movéis así. Fijaros que salsa, ¡buah! Madre mía. Locura total. Locura total esto, ¿eh? Ya te lo digo, pero así. ¿Habéis visto? Pues en 40 minutejos, más o menos. Venga, que lo voy a catar, no me quiero liar más, ni enrollar más, porque esto es un espectáculo para el paladar. Mira, voy a partir así un buen trozo, ¿eh? Que veamos cómo está por dentro. Rico, rico, no. Lo siguiente. ¡Oh! Es que estoy salivando, ¿eh? ¡Ah, jungue! ¡Qué bueno, madre! Me lo como todo. Espectacular. Es espectacular. ¡Ajá! ¡Mmm! Jugoso. Sabroso por dentro. O sea, sabrosísimo. Y jugosito por dentro. Bueno, bueno. Increíble. Y en cacerola. En fin, hasta aquí la red de Tuki de hoy. Y espero que te haya gustado. Canta conmigo, criaturica. Suscríbete. Dale a like. Tócame la campanilla. Y olén. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. Y o... Y o... Y o... El...